...ofreciendo la nueva novedad para sus niños, se trata de libro mágico, a él le llama libro mágico porque las imágenes que confían vienen de la dimensión, y al pasarles un aceptado de película bien incluido, a pie de la vida, a acabando de la imaginación de sus niños, y así cuenta la mente...